... Todos los misterios y enigmas confluyen en un punto, un punto para el cual debemos remontarnos infinitamente hacia el pasado. Ya no sólo al origen de la vida en la Tierra, que pudo tener lugar hace unos 4.000 millones de años, y no sólo al origen de la Tierra, que ha de suponerse todavía anterior, no. No, es mucho más lejano en el tiempo. El origen de todos los misterios data de hace entre 12.000 y 15.000 millones de años. Es el Big Bang, el momento primero de la existencia de todo lo que se conoce. Se trata de un suceso en el cual se mezclan planteamientos científicos y filosóficos. Antes de ese momento no había nada, y después existía todo. Nada porque el volumen era cero, pero todo a la vez, ya que en esa nada se generó una densidad infinita, no fue una explosión de materia en el vacío. Ciertamente, ahí estaba todo lo conocido, pero concentrado en un punto indistinguible. Estaba todo. El tiempo, el espacio, la energía, la materia. A partir de ese momento se produjo una expansión de todos esos elementos que tomaron cuerpo en cada una de las etapas de formación del universo conocido. Miles de años luz de distancia y tamaño estaban entonces concentrados en un punto no mayor que un átomo en el cual la temperatura era extrema, pero al explotar, el enfriamiento dio origen a todas las cosas que forman el cosmos conocido. Aunque sea difícil de admitir y comprender, las observaciones realizadas certifican el planteamiento del Big Bang. Sin duda existió. De hecho, sus efectos todavía se dejan notar en los confines del universo, porque sigue expandiéndose. Pero lógicamente hay muchas preguntas infinitas. Se sabe que hubo un primer segundo. El problema es saber qué hubo antes y es que hubo algo. La llamada teoría de la inflacción que fue propuesta en los años 80 por científicos rusos explicaría el origen del universo a partir del vacío. Sin embargo, esta tesis no ha sido todavía plenamente aceptada. Para explicar el antes del Big Bang se han desarrollado teorías nuevas, como la teoría cuántica de la gravidad. Gracias a este planteamiento puede justificarse que toda la energía, toda la masa, todo lo que existe, puede estar encerrado en un solo punto del tamaño de una partícula. Estas aproximaciones cuánticas a la teoría del origen del universo justifican la aparición en el vacío sin ningún tipo de intervención ajena de materia de forma espontánea. Básicamente, este es el planteamiento que se hace para negar cualquier otra intervención. Es decir, para negar aquellos planteamientos que dejan un espacio en la existencia de fuerzas divinas antes del primer momento del universo. Sin embargo, aunque la teoría cuántica aún necesite y requiera de mayores observaciones, algo que aceptan todos, el problema es que los principios de este planteamiento no eliminan la existencia de energía. Y es que aunque no hubiera materia, energía sí, existía. Y existía por una razón fundamental. Es necesaria para dar origen a la materia y por ende al Big Bang. Así que el problema ya no es si había algo físimo. El problema sería averiguar qué originó la energía necesaria para que después se produjeran las condiciones propicias para que se ocasionara la explosión que nos dio origen. Precisamente los exámenes efectuados hasta ahora siguen sin despejar la duda sobre la existencia de algo antes del origen del universo. Hasta los más racionalistas se encogen de hombros. Científicamente, es el único agujero negro que existe para justificar que hay algo intangible. Es quizá por ello que algunos científicos consideran a esta incógnita como la firma de Dios. Es sin duda el más grande de los misterios del universo. Qué o quién había detrás de esa energía posiblemente nadie lo averiguará nunca. Pero eso es, sin duda, la esencia de todo lo que existe.